No solo implica una manifestación de la priorización en los temas de infraestructura, sino que sobre todo en los esfuerzos que el gobierno está realizando en materia del plan para mujeres privadas de libertad. La privación de libertad no significa la pérdida de dignidad en el caso de las mujeres, no solo de ellas, sino que también de sus familias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.